El dinero es el principal medio de intercambio de bienes y servicios, y ha existido durante muchos siglos. A lo largo de la historia, el dinero ha evolucionado desde su forma inicial de monedas y billetes, hasta tarjetas de crédito, cheques y otros medios de pago electrónicos. En la actualidad, el dinero se utiliza como un factor clave para satisfacer necesidades humanas, y afecta la vida de todos de una u otra forma. Ser esclavizado por el dinero significa trabajar exclusivamente para obtenerlo sin ningún objetivo. Cuando el dinero se convierte en el único objetivo de la vida, los individuos pueden sentir que no tienen control sobre sus vidas. Quienes son esclavizados por el dinero pueden dedicar poco espacio para desarrollo personal o la familia. El dinero debe ser visto como un medio para alcanzar nuestros objetivos y no como el objetivo principal. El dinero no nos esclaviza si lo consideramos como un medio para mejorar nuestras vidas y la de los demás. Podemos usar el dinero para ayudar a otros, para explorar nuevas culturas y para crecer como personas. Además, existen varias maneras de prevenir que el dinero nos esclavice. El primer paso es asegurarse de tener un presupuesto realista y restringir los gastos dentro de esos límites. También es importante guardar parte de los ingresos para protegerse contra los imprevistos. Además, es útil tener claro lo que queremos lograr a largo plazo. El dinero es solo un medio para alcanzar el objetivo. Para prevenir la esclavitud del dinero, necesitamos un presupuesto realista. Tener objetivos claros y establecer límites adecuados. Si el dinero se utiliza sabiamente, no necesariamente nos esclavizará. Sino que nos proporcionará medios para hacer mucho más que simplemente sobrevivir. ¡Sino que nosotros no 읽emos el dinero al hacer más que lo buscamos nosotros! ¡Sino que creemos el dinero a todo! ¡Sino que lo buscan un diálogo!